El día de hoy estamos muy contentos porque Mariana, participante de Acelera Tu Negocio y del concurso del Pitch, ganó el día de hoy este dinero semilla. Entonces, queremos saber cómo te sientes el día de hoy ser ganadora. Híjole, feliz. Me siento encantada. Lo que más he ganado es conocimiento y este premio, pues es la coronilla. Muy bien, nos da mucho gusto. ¿En qué vas a utilizar estos 2.500 que te está regalando adelante? Pues pienso invertirlos en marketing digital y en aprender lo digital para poderlo implementar en mi negocio. Excelente. Consideramos que mucha gente, sobre todo emprendedores, están batallando tal vez un poco sobre la digitalización. Entonces, va a ser muy interesante cómo cada uno de los negocios puede invertir cualquier suma de dinero, pero comenzar en una base de datos, en una página web, en su logotipo. Hay tantas herramientas ahora con la inteligencia artificial que pueden ustedes utilizar. Entonces, nos da mucho gusto por ti, por tu familia, por tu equipo. Y pues dile a la gente que se prepare para el próximo curso. Sí, la verdad, tienen que venir. Realmente ahora me siento preparada no solamente para llevar más arriba a mi compañía, sino que puedo emprender cualquier otro negocio porque es la misma base y eso es excelente, la verdad. Pues tomen ventaja, así como Mariana, de que se registren a cualquier otro curso que tengamos. Nosotros, en Adelante, nos importan ustedes como empresarios latinos que sean exitosos, que sean saludables y que aporten a nuestra comunidad ganar, ganar. Así que todos, ¡Adelante! ¡Adelante!